Mi nombre es Rosa Chorolque, bueno, yo soy de las primeras integrantes que formamos el grupo de mujeres. Al principio éramos un grupo así nomás, capacitaciones, todo tejido, que la profe Betty sacó un proyecto para aprender a tejer cosas de acá, de la zona y eso, y después de ahí salió la idea que la profe Betty dijo bueno, formemos un grupo de mujeres, pero de ahí surgió el que vamos a seguir adelante con el grupo y después un día dice la profesora, bueno, ya que estamos, dice, ¿por qué no elegimos por lo menos unos presidentes, secretarios y tesoreras? Éramos tres nada más. Ya organizándose más, ya empezamos a ver por temas de proyectos y eso, y después ya habían otras compañeras también que habían dicho, bueno, este, vamos a, este, saquemos la personería, e hicieron los trámites, todo y y cuando ya dijimos, bueno, si queremos hacer proyectos, entonces empezamos a averiguar y nos pedían de todo, todos los papeles al día y ahí es donde nos pusimos a hacer de, este, a organizarnos ya. Y después de eso, bueno, un día dijimos que vamos a poner el grupo, este, Esperanza, elegimos varios nombres pero no me acuerdo los nombres y de ahí quedó el nombre, este, Grupo de Mujeres Esperanza para tener, digamos, esperanza de conseguir algo, de ser algo o alguien. Y bueno, ahora el tener nuestro, de tanta lucha que ahora ya tenemos nuestro lugar propio y eso fue el objetivo desde el principio, que queríamos conseguir un terreno, primero queríamos acá pero, y bueno, hacer un espacio más de trabajo, más cómodo para organizarse más, un lugar más grande porque siempre estamos amontonadas, siempre están, no, no tenemos el espacio suficiente, digamos, para trabajar, para organizarse, pero, como digo, nosotros así seguimos adelante, nunca bajamos los brazos y así estamos, hasta ahora conseguimos el proyecto y ahora vamos a tener lugar más de trabajo y va a ser más, más con fuerza para seguir trabajando, mejorar las prendas, buscar mercado, poder vender, ser un trabajo más para la familia, tener más, este, más entrada más en la familia, mejorar calidad de vida para nuestros hijos que sigan estudiando, que las mismas mujeres y eso. Y todavía falta concientizar, digamos, un poco más, pero bueno, con lo poco que estamos, vamos a seguir adelante, no vamos a bajar y no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando y así para que el resto, los más jóvenes también aprendan de esto, lo que es el trabajo en unión, más que trabajar en grupo. Sí, necesitamos ayuda, por supuesto, pero es como que siempre ya estamos más, digamos, ya aprendimos mucho y bueno, y siempre de otra gente, bienvenido, porque siempre se aprende algo, se aprende más y todo y siempre necesitamos de alguien que nos apoye. Decisiones las toman todas las del grupo, las tomamos siempre las decisiones y la gente que viene de afuera siempre nos están respetando, esa es la decisión que digamos nosotros. Y agradecida a toda la gente que nos apoyaron, que nunca nos dejaron solas, siempre han estado. Todo más, la profe Vete también, ahora, como ella dice, ahora los papeles, yo de la AFIP, de eso no entiendo nada, ustedes se arreglan, ustedes han aprendido todo. Ella está feliz, contenta que nosotros hayamos aprendido. Gracias. Gracias.